María María de mi vida Ante el mundo entero quiero confesarte mi amor Porque sabes bien que sin ti no puedo vivir María María es mi amor Amor la producciones Presentando a los traviesos del amor Ay María de mi vida Cuanto te quiero te juro Ay amorcita te espero Ya no soporto mi soledad Si tu no estas junto a mi De pena voy a llorar Si tu no estas junto a mi De pena voy a sufrir Pasa el tiempo Las horas Y no vienes a mi María ¿Dónde estarás? ¿Dónde? Te amo María, te amo Pasa el tiempo, las horas Porque no vienes hacia mi Para decirte que te amo Mis penas me están confumiendo Si tu no estas junto a mi Seguro voy a llorar Si tu no estas junto a mi Seguro voy a sufrir Chiquilla linda Chiquilla linda ¿Por qué no vienes a mi? Aquí te espero Llorando con tensión Chiquilla linda ¿Por qué no vienes a mi? Aquí te espero Llorando con tensión Ay María, si estas a mi lado Trabajaria para ti Todo mi sueldo Sería tuyo María Bailando está Eddy Jimens Díaz El compañero de Guaycaya Chiquilla quiste Jaime García ¡Lestora Quispe! ¡Rocky Roger! ¡Chico de Quiroza! 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 ¡Pero así que quiero! ¡No me puedo ver nada! Están hablando de ti Rocky Roger O la vez de Johnny Quispe O de Alfredo Chumpe De Julio Torres O de Misael Díaz ¡Chico de Quiroza! 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 Los únicos tranquilos Néstor y Rosel Martí ¡Chico de Quiroza! ¡Chico de Quiroza! ¡Chico de Quiroza! ¡Chico de Quiroza! ¡Chico de Quiroza!